del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Mi estimado Ángel, muy buenos días, un excelente jueves a todo el auditorio. Con el gusto de saludarte esta mañana. ¿De qué platicamos hoy? Ángel, pues del tema que está de moda en estos días, que es el método de selección. Ya ves que hoy se utilizan muchos términos, coordinadores, líderes, etcétera. Pero bueno, lo que va a ser a final del día la candidatura presidencial. En este caso de el frente opositor, que la verdad es que aunque somos un frente opositor a nivel federal, también a mí me gusta llamarle un frente por el cambio, un frente por el cambio que ocupa este país, que es detener el retroceso, el estancamiento que está viviendo México. El sábado pasado tuvimos reunión del Consejo Nacional, de mi partido de Acción Nacional, yo soy miembro del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente Nacional. Y avalamos iniciar este análisis, este proceso de selección respecto a lo que va a ser la o el candidato presidencial. Y creo que quedó un buen método, creo que quedó un método que satisface lo más importante para nosotros, que es la alianza ciudadana. Hoy como nunca, este método será acompañado por la ciudadanía, por la sociedad civil, que sean los ciudadanos prácticamente quienes definan quién va a ser el candidato de oposición, el candidato de esta gran alianza, que más allá de los partidos que la puedan integrar, lo importante es que la ciudadanía y la sociedad así lo adopte. Tan creo que fue un buen método que López Obrador se le ha pasado todos los días criticándolo. Entonces creo que vamos por muy buena ruta. Y en este sentido, Ángel, comentar un poquito los detalles de lo que va a ser este método. Será una elección primeramente abierta. Cualquier ciudadano se puede apuntar. Obviamente para que haya una competitividad, una representación real de los perfiles, se tendrán que juntar 150 mil firmas en aproximadamente 20 días, lo cual creo que es una cifra bastante alcanzable para quien pueda ejercer y tenga un liderazgo para poder aspirar a una candidatura presidencial una vez que estos perfiles cumplan con su... Y perdón que te interrumpa, pero si quieres ser candidato a presidente de la República y no puedes juntar 150 mil firmas, pues yo creo que ya de ahí empezamos más. Exactamente. Y puede ser también que estos métodos, pues cualquier persona se puede querer subir nada más a querer incluso sacar ventaja del proceso o querer incluso enrarecerlo o contaminarlo. Entonces, creo que es un buen filtro, estas 150 mil firmas que se estarían planteando para que los aspirantes puedan recopilar. De ahí, todos los que cumplan con este requisito van a ir a un gran foro de propuestas que se estaría realizando los primeros días de agosto. Posteriormente se dará una encuesta donde se filtrarán respecto a todos los que se hayan registrado y que hayan logrado los requisitos para que ya queden tres finalistas. Estos tres finalistas harán, pues, movimiento político de lo que tengan que hacer durante un mes para que en septiembre, en otra encuesta y en un método también de elección respecto, se va a abrir una plataforma ciudadana donde cualquier ciudadano se va a poder registrar para poder votar por el candidato de oposición. Se va a ponderar en cierto porcentaje cuánto va a valer esta votación. Y otra encuesta también respecto a estos tres finalistas. Y es como se estaría tomando la decisión final de quién sería la o el candidato a presidencia. Déjame preguntarte, Felifer, platicamos con Felipe Fernando Macías, diputado federal por el PAN. ¿No hay riesgo de que les quieran cachirulear las encuestas y luego la elección? A ver, ciertamente hay riesgos, siempre. Pero también creo que en este caso Acción Nacional, que lleva a la batuta, porque se fue al acuerdo con la alianza, de que el PAN tiene que siglar tanto a la candidatura a presidente de la República como a la Ciudad de México, no podemos, y fue una decisión que tomamos en el Consejo Nacional, no podemos como Acción Nacional cerrarnos a que sea una elección interna de militancia nada más, o de un Consejo Nacional, o a la militancia nada más de los partidos aliancistas. Fue una decisión muy clara y muy puntual y tajante que teníamos que ser una selección acompañada de la ciudadanía. ¿Hay riesgos? Sí, claro que hay riesgos, pero es más fuerte nuestra convicción de que la ciudadanía, que realmente tiene la convicción de acompañarnos, se va a volcar en este proceso, más que quien busque enrarecerlo. Aún así, creo que hay candados, el tema de la encuesta, por ejemplo, creo que hay candados para, en el dado supuesto de que quieran inflar, por ejemplo, el tema de registros de firmas, o este tema de padrón que se va a abrir para los que quieran participar en el proceso, creo que hay ciertos candados y blindajes para evitar, como tú comentas, que sí puede ser que Morena quiera infiltrar el proceso, o personajes indeseables, hay mecanismos para blindarlo, y que realmente sea un perfil idóneo, competitivo y que represente lo mejor que tenemos. O que alguien que a lo mejor ya tiene mucho colmillón a estas líderes, le gane a alguien que pueda tener desde la ciudadanía una, vamos a decirlo, una mayor cercanía. Pienso por ejemplo el caso de Xochitl Galvez. Ha venido creciendo y esto es indiscutible. Veíamos esta encuesta que presentaba el financiero el día de ayer, donde ya está empatando a Santiago Krill y ya superó a Lili Tellez, superó a Lili Tellez, que al final de cuentas se bajó de este asunto, pero a lo mejor no tiene ella una estructura que pudiera tener un Alejandro Moreno, por decirlo de alguna forma. Claro. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Xochitl? A ver, Xochitl es una gran perfil, una gran amiga que viene de abajo. O sea, yo creo que también hoy... Y con una historia de vida bien interesante. Tiene una historia de vida increíble. Ha superado todo tipo de adversidades. Nadie le regaló nada. No representa ninguna élite, ni un grupo de privilegios. Viene de abajo de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Creo que ese es un gran plus que le ha venido sumando en los últimos meses y que hoy la tiene hoy ya, pero prácticamente como tiradora de los líderes en la oposición. Y yo lo que creo es que ese mismo liderazgo natural que tiene, por ejemplo, se va a ver reflejado en la recolección de firmas. No va a tener problema en recolectarlas. Y supongamos que quisiera algún actor no deseado inflar el tema de firmas. Al fin del día, creo que en la encuesta se va a topar. Porque puedes inflar un registro de firmas, puedes inflar un registro de padrón, pero hoy ya una inercia nacional que se refleja en una encuesta, como hoy, por ejemplo, posiciona una Xochitl, a un Santiago Krill, etc. Ya no hay manera también ahí detrás tocar de esa naturaleza. Y también que sean encuestadoras serias. Entonces, creo que hay blindajes para que los perfiles naturales y competitivos sean los que finalmente lleguen a la etapa final. Y sobre esos tres perfiles, en los primeros días de septiembre, tengamos a la mejor o el mejor candidato a presidente de la república por parte de la oposición. Van a estar interesantes estas semanas. Felipe Fernando Macías, diputado federal por el PAN. Gracias por estar aquí esta mañana. Mi estimado Ángel, como siempre, un gusto enorme. Y muchas gracias a todo el equipo de RR Noticias. Esta es tu casa como siempre, 7.54. Los deportes en...